Hoy a las 8 de la noche el presidente de la República, Lenín Moreno, en cadena nacional hablará sobre la situación económica del país, la proforma presupuestaria y el plan de desarrollo para los próximos cuatro años de su gobierno. Hay expectativas sobre los anuncios del primer mandatario en materia económica, ya que se espera que transparente todas las cifras del Estado en que recibió al país. Juan Carlos Aisprúa nos amplía. El país está expectante sobre los anuncios que hará esta noche el presidente Lenín Moreno en materia económica. Estaba previsto que la proforma presupuestaria sea enviada este viernes a la Asamblea Nacional, pero el jefe de Estado decidió difundir su contenido en una cadena nacional. Hugo Villacrés, analista económico y exgerente del Banco Central del Ecuador, considera que Moreno explicará las decisiones que se están tomando para reducir el gasto corriente. Sueldos, salarios, pago de luz, agua, teléfono, administración, funcionamiento en general del sector público, necesariamente va a haber también un recorte desde mi perspectiva. Ese recorte al menos deberá ser evidenciado con ciertos anuncios que den fe de lo que va a ocurrir. Otro de los temas que se anunciarían, según Villacrés, es el proceso de renegociación de la deuda externa para evitar altos pagos en intereses y amortización. Generar menor presión sobre el presupuesto general del Estado del pago de amortizaciones, de capital, de la deuda. Actualmente tenemos una presión que está entre el 10, podría llegar hasta el 15% del presupuesto general del Estado. Buscaríamos que el presupuesto reacomode eso para que existan recursos liberados para proyectos como el plan Toda una Vida, por ejemplo. Fernando Santos Alvite, exministro de Energía y analista petrolero, cree que la cadena nacional es la oportunidad para que Moreno transparente las cifras. Principalmente en los temas de preventa petrolera y las deudas de Petroamazonas y Petroecuador. Es tan opaca la situación que le escuché personalmente al nuevo ministro, al señor ingeniero Carlos Pérez, quien es un hombre de bien y conoce. Él se quejó en una conferencia pública de que a él no le han dado los contratos con la China, que no sabía si está prevenido el crudo solo hasta el año 21 o hasta el año 26. 10 años de opacidad, de mentira, de disfrazar las cifras. El señor Moreno tiene la gran oportunidad de dejar atrás el pasado y comenzar de nuevo con sinceridad y con transparencia. Según la Secretaría Nacional de Comunicación, está previsto que el mandatario Moreno hable a las 20 horas. Gracias.